Hola. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Soy Javier Avali, como ya me ha presentado el presentador, fenomenal. Y, bueno, casi inmenso me llevo, diciendo que llevo 20 años trabajando en esto de los datos. Pero sí, si uno me va a dar una de las preguntas, pues realmente es así. Son 20 años trabajando en esto de los datos. Y primero, principalmente, con datos relocalizados. Durante muchos años estuve trabajando ayudando a empresas como Telefónica, Correos, Ayuntamientos, la oficina de cadastro, a poner sus datos que organizamos sobre el mapa y analizarlos de una forma geográfica. En 2012, y además, otras cosas tan entretenidas como presentar los resultados de las elecciones que es el mismo real en algunos de los periodos digitales más importantes de este país. En 2012, un momento antes del 2015 que ha dicho José Luis, ahí se empezó a probar la idea. Algo pasó en mi cabeza. Probablemente tiene que ver con que cumplí 40 años. Y decidí, dejándolo todo, cambiar el mundo de los mapas y tirarle una piscina. La piscina de Twitter en esa época, conocí a dos personas que tenían una idea para aplicar Big Data y académicas de Big Data al mundo del mapa. ¿Qué oportunidad es la que vimos y nos decidimos mirarnos a la piscina? Las empresas de moda, las grandes marcas y distribuidores, el problema que tienen es que, como a todo el resto del mundo, les han cambiado las reglas del juego. Les han cambiado las reglas del juego y las reglas con las que jugaban ya no sirven. Antes, para ser una empresa de moda un éxito, lo que teníais que hacer era tener tiendas en las principales calles de las principales ciudades y acertar todas las tendencias de moda. En realidad, las empresas no acertaban todas las tendencias de moda, sino que las controlaban a través de los vídeos de comunicación. Entonces, siempre aceptaban los de moda. ¿Pero qué ocurre? Que ahora todos tenemos un teléfono móvil. Y gracias al teléfono móvil, no tenemos que ir a la tienda a comprar. Podemos comprar en cualquier tienda del mundo, de cualquier marca del mundo, desde nuestra casa, o desde cualquier otra tienda. Además, podemos ocupar alineado de muchos precios, buscando los descuentos, simplemente utilizando los datos que recibimos en el fondo. Y además, los milenios para vestirse, ¿dónde queréis que mirar? ¿En cobre o en Instagram? Exacto. Las empresas de moda tienen un problema. Y están buscando la solución, y una de las soluciones que están buscando es a través de los datos. Tres años después, os puedo decir que en esa oficina, ya que respiramos ahí bastante agua, ya somos 20 personas, tenemos oficina en Madrid, en Nueva York, y contamos entre nuestros clientes a varias o bastantes de las más grandes empresas de moda del mundo. ¿Cómo les ayudamos? Nosotros recogemos diariamente cantidades eficientes de información, de las páginas de comercio electrónico, de influencers, de redes sociales, y las combinamos en una base de datos de Big Data. Les ofrecemos energías para que puedan tomar sus peticiones de precio, promociones, surtidos, y también para que estén calidas las tendencias que están despegando en cada momento, antes de que sean una realidad en el mundo en el mercado. Y todo esto, a través de Big Data y Machine Learning, que serán páginas que ya lleváis oyendo mucho, y vais a seguir oyendo muchísimo más en el futuro. Cuando nosotros trabajamos con nuestras empresas de moda, vemos que el tema de los datos está muy bien, es muy moderno, pero se nos hace un poco de bueno. No es tan fácil utilizar los datos para cambiar la estrategia de una empresa que lleva muchos años haciéndolo bien. Y creo que esa experiencia, esa percepción que nosotros vemos que, principalmente en los empresarios del mundo de la moda, se puede arribar al resto del sector. Como empresas, para sobrevivir en la era digital, en la era de la abundancia de datos, tenemos que aprender a hacer cosas que no estábamos haciendo antes. Y voy a estructurar un poco mi charla para contaros qué cosas creemos que se deben hacer para aprovechar los datos de una forma, bueno, pues que nos permita llevar a que nos ayude a dar toda la moda. En primer lugar, tenemos que recoger datos. Parece útil, pero si no recojo datos, no voy a tener datos. ¿Quién está recogiendo datos? Todo el mundo. Los bancos están recogiendo transacciones de tarjetas de crédito. Los operadores móviles están recogiendo información de llamadas y duplicación de sus suscriptores. Nosotros estamos recogiendo un montón de información a través de escargas de las páginas web y de lo que se llama web. Los ayuntamientos están recogiendo un montón de información a través de los sensores. Con las iniciativas, pues, más crisis han llegado a las ciudades de sensores. Pero sin duda, si hablamos de quién está recogiendo las datos, el rey es Google. Google nos regala un montón de servicios que sí, son muy útiles, nos sirven muy bien, nos hacen la vida más fácil, pero en realidad están diseñados para recoger la máxima cantidad de datos sobre los otros. Aquí en esta diapositiva podrá conocer muchos de los servicios por gratuitos y me iré a centrar en tres. Android, Chrome y Gmail. Google se hace nuestro entre vosotros y nuestro teléfono móvil. Con Chrome, Google se hace nuestro entre vosotros y nuestra navegación por Internet. Y con Gmail, además sabe quiénes somos, porque se lo estamos diciendo, le estamos dando nuestra identidad y estamos utilizando nuestro email para identificarnos en la mayoría de los sitios web en los que estamos tratando. En agosto de este año, la Universidad de Harvard publicó un estudio sobre cómo Google recoge los datos a través de Android, a través de Android y de todos los servicios. Uno de los experimentos que hicieron fue coger un teléfono Android nuevo, desempaquetarlo, ponerle una sin prueba y no instalar ninguna aplicación. Ninguna aplicación de Google, nada, tal y como hubiera fabricado. Encenderlo y ponerlo encima de la mesa. Pues midieron que el teléfono se conectaba 340 veces al día con Google para mandar la información. ¿Vale? Si además utilizamos aplicaciones, en la cantidad de información que estamos enviando y que, bueno, nos está agradeciendo de nosotros, es muchísimo más. Se le calcula que en un solo día de actividad, un día de actividad normal, me lo hago, voy a trabajo, hago mi vida diaria, en solo un día, un momento de tener un perfil totalmente completo y muy apto para los objetivos de Google de enviarme a la publicidad más adecuada, solo al cabo de ese día, al cabo de esas 24 horas. Muy bien, lógicamente, para tener datos hay que recogerlos. Si tengo pocos datos, o incluso si tengo muchos datos, una estrategia muy buena para multiplicar la utilidad de esos datos es combinarlos, combinarlos con otros datos de nuestros socios, datos que están libremente disponibles, etc. Os voy a poner un ejemplo, ya os he dicho que me gustan mucho los mamas, de un acuerdo de concepto que hicimos para Cajamar. Cajamar nos dio todo un año de transacciones de tarjetas de crédito, que han emitido, por supuesto, con fecha, franja horaria, sector de actividad, importe, todo lo constante de comercio y todo lo constante de titular. Nosotros cruzamos esos datos con la información sociodemográfica del INE, composición de poledades de cada una de las acciones pensadas y composición también con la generalidad de origen, hicimos este dashboard. Este dashboard nos permite saber cosas que ya sabemos, como por ejemplo, en qué sector ahí se concentra el gasto, los ahorrados por la lucha, y cosas que no sabemos, como de dónde vienen los clientes que compran en este centro comercial, o si los patrones de consumo cambian los días que hay lluvia, en realidad no son muchos, o los días que hay lluvia. Otro obstáculo o trampa con la que nos tomamos habitualmente al tratar con los datos es interpretarlos. Los datos tienen muchas trampas, pero en realidad no es que los datos tengan muchas trampas, es que nuestro cerebro tiene muchos sesgos a la hora de interpretar los datos. Os voy a poner tres ejemplos. El primer ejemplo es cuando vemos dos variables que cambian a lo largo del tiempo y cambian de forma parecida. Nuestro cerebro está programado para encontrar historias, para buscar relaciones para los efectos. Y nos va a decir que el número de coches japoneses que se venden en Estados Unidos es la causa de que la gente se suicida más estrellándose con el coche. Pero al mejor no es así, al mejor esa relación causa-efecto no es tan directa. Es posible que estas dos variables estén dependiendo de una tercera variable, que a lo mejor es la población total de Estados Unidos o el número de coches totales que se venden, que realmente no hay una relación causa-efecto, sino que simplemente están relacionadas. Es decir, la correlación no implica necesariamente causalidad. Eso es muy importante y muchas veces nos lleva errores a la hora de interpretar los datos. Ya he dicho que puede haber una explicación que depende de una tercera variable o simplemente puede ser casualidad. Como en este caso, el consumo de peso per cápita está aparentemente relacionado con el número de personas que murian atrapadas en sus propias salas. O el número de personas que se abran en la vecina está correlacionada con el número de veces que parece llegar a la stage en una pelina. Ahí se puede encontrar más, más relaciones. Otra posible etapa de los datos. Todos aquí yo creo que hemos hecho un test a una vez o estamos pensando en hacerlo. Queremos evaluar dos campañas a ver cuál funciona mejor. Queremos evaluar dos versiones de un formulario web a ver cuál produce más conversiones. Hacemos nuestro experimento y recogemos dos datos. La opción A resulta que es... Tiene un 20% de efectividad de los hombres. Un 20% de los hombres se han convertido, es decir, han coquedado el formulario. Y un 75% de las mujeres no han coquedado. Lo comparamos con la opción B y tenemos estos datos. ¿Cuál de las dos opciones es mejor? Bueno, pues parece claro que la opción B es mejor tanto para hombres como para mujeres, ¿no? ¿Estáis seguros? Decidimos, venga, vamos a correr la opción B. Y tiene el mirar y nos dice, oye, pero ¿por qué habéis cogido la peor opción? ¿Cómo que la peor opción? ¿Has cogido la mejor? No, no. Sumando el total... Las puertas están bien hechas, ¿eh? No he hecho tantas en las puertas. Sumando el total, presunta que la mejor opción es la A. ¿Cómo es posible? Bueno, esto es un ejemplo de una paradoja de una manígama estadística bastante conocida, que es la paradoja de Sienso. Que explicada en muy pocas palabras, quiere decir que cualquier conjunto de datos lo puedo cortar, lo puedo dividir, lo puedo segmentar de la forma que yo quiera para que los resultados parciales digan lo que tú quieras, ¿vale? Eso me puede llevar a error o alguien que conozca este hecho lo puede utilizar para manipular los datos. Como hizo el gobernador Jeremy en 1812, y se dedicó a cambiar las fronteras de los discrimos electorales del estado de Massachusetts para alterar el resultado de las elecciones. Y dio origen a una tradición que sigue hasta el día de hoy en Estados Unidos que se llama Jeremy Mandel, en honor a su caso inventor, que consiste en crear distritos electorales de este tipo. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues si yo conozco una minoría que es propensa a votar a un contrincante, lo que puedo hacer es crear un distrito electoral encerrando a esa minoría, para decir, vale, tú ganarás aquí, pero que entre estos distritos la mayoría la voy a tener. Y esto lleva a fronteras tan curiosas como estas, ¿vale? Esto es Nega, en Florida, en Pennsylvania. Este hasta tiene un nombre, este se llama Donald cuando era una patada a OCI. O Chicago. Y finalmente, os voy a contar la última trampa de los datos. Había muchos. Si recordáis la primera transparencia, el módulo de los datos que lo dilucioné es famuísimo. Pero hay una que se cuenta muy bien con una historia. En la Segunda Guerra Mundial, a Borg-Wall, que era un matrimonio húngaro que había dirigido a Estados Unidos, le dijeron que era el ejército por una cuestión. Los aliados plantaban aviones a bombardear Alemania, y los alemanes no estaban de acuerdo en que los bombardearan. Entonces, respondieron a Borg que hiciera un estudio estadístico a ver dónde podían reforzar los aviones para que tuvieran más posibilidades de supervivencia, para que los resultados fueran mejores. Entonces, este hombre se puso a recoger los datos y todos los aviones que volvían, hubo una apuntada donde tenían los impactos que van. Y finalmente, hizo su informe. ¿Dónde pensáis que hay que reforzar todos estos aviones? Esta fue su recomendación. Aquí es donde hay que reforzar los aviones. Y le costó bastante convencer a las autoridades militares. Pero me se explicó. A ver, cuando un carrera no tiene de vista, lo que yo espero es que los impactos estén uniformemente negativos en toda la superficie de la vía. Porque desde ahí abajo tampoco es tan fácil apuntar a un ala, a la camina, o no. Si en los datos que yo tengo, que son sólo los aviones que vuelven, veo que la distribución no es uniforme, eso significa que los que han recibido impactos en eso simple no han vuelto. Es decir, mi análisis está basado en datos incompletos. No estoy utilizando todos los aviones, solo estoy utilizando los que vuelven. Eso se llama el sesgo del superviviente, y es uno de los datos más comunes a la hora de utilizar datos. Por ejemplo, ocurre cuando analizamos el éxito de las startups. Sólo nos fijamos en las que han tenido éxito. Pero hay todas las que se han quedado por el camino. O por ejemplo, cuando analizamos las campañas publicitarias de éxito, y las que no han sido tan exitosas, también deberíamos analizarlas. Porque nos van a dar información que puede ser bastante valiosa a la hora de verificar nuestras campañas con nuestras startups o nuestros compañeros del futuro. ¿Cómo aplico todo esto de recoger, combinar, interpretar datos en el mundo de la publicidad? Voy a empezar por la publicidad digital. Porque la publicidad digital ya ha sufrido esa revolución de los datos. ¿Vale? Siempre digo que cuando notas el terremoto, ten cuidado porque luego viene la hora. ¿Vale? En publicidad digital, la hora ya ha pasado y ha puesto todo patas para abajo. ¿Qué pasaba en publicidad digital? Antes de la publicidad digital, teníamos unos medios tradicionales con un estudio en EGM que me daba la caracterización de audiencias de cada uno de sus medios. Me decía los segmentos, unos segmentos más o menos aproximados. Y eso me permitía planificar y me permitía medir la eficiencia de mis campañas. Había un problema, ¿no? Y es que, aunque yo supiera que el cliente era un segmento determinado, si yo ponía un anuncio en un periódico, lo tenía que poner en un periódico completo. Es decir, yo no podía ir al país y decirle que me vas a poner el anuncio solo en los periódicos que compren los hombres de 30 a 45 años que le gusta el fútbol. Yo ponía el anuncio y eso se repartió entre los audiencias. Para poder medir la efectividad de una campaña, lo que tenía que hacer era extrapolar. Coger el segmento que me interesaba a mí, multiplicarlo por la tirada de ese día y así tenía el número de datos efectivos, teóricamente, que había tenido mi campaña. Pero, lógicamente, la publicidad digital cambia todo eso. Ya no tengo que extrapolar, ya puedo computar los puertos de uno en uno, porque entra en la página web y deja una traza cada uno de los usuarios que entra. Y los mido, y guardo esa información en DMV, que me permite encontrar segmentos de muchísimo más crío, porque además esos usuarios entran solo a un contenido, no ven todas las páginas de un periódico. Esa es un poco la diferencia entre la publicidad digital y la publicidad digital. La publicidad digital, sabéis todos, que está ganando cuota de mercado a unos 3 años de forma impagable. Yo creo que es por dos razones. La primera tiene que ver con esto de los segmentos más críos. Es mucho más eficiente. Es decir, yo para obtener un número de impactos efectivos, no tengo que contratar muchísimos impactos brutos, que es donde viene el costo. Puedo ir directamente a intentar impactar en el segmento que yo tengo. Eso está muy bien. Y además ha abierto la posibilidad de anunciarse a muchos anunciantes que no se lo podían permitir anteriormente. Y la segunda razón, y yo creo que está más de actualidad, es que la publicidad digital tiene mucha mayor facilidad de atribución. Los anunciantes sabéis que cada vez más no quieren invertir en audiencias, es decir, no quieren gastarse dinero en que mucha gente les cumple su producto. Y eso es muy importante. ¿Cómo puedo justificar la causalidad entre un impacto publicitario y una venta? Pues no es tan sencillo. Pues es el que deba de hablar con el sector de todos los impactos que tiene una persona previamente a la venta. ¿Cuál ha sido el que le ha decidido a comprarse? ¿Quién se debe a llevar ese mérito? ¿Dónde debo invertir más? ¿Cómo sé si esos impactos han sido efectivos? Y este efecto de atribución es tan importante, que os cuida con el manejamiento. Este artículo, este comentario, este grado, y habla de quién se va a llevar, quién va a estar el número 3 en el mercado de publicidad digital en Estados Unidos. Por detrás de los inalcanzables Google y Facebook. ¿Qué piensáis que va a estar? ¿Twitter? ¿Smashat? Amazon. Amazon estaba, el año pasado, estaba de la venta bastante más atrás. Y este año va a caminar en el tercero. En el primer año, cumplió las previsiones que los analistas tenían para todo el año. Ha cerrado aproximadamente con una facturación de casi 5 millones de dólares en publicidad. ¿Y por qué? Pues porque Amazon puede ir a un anuncente y decirle, de cada dólar que es invertido en anuncios en mi plataforma, has obtenido estos dólares en ventas, porque os has vendido en mi plataforma. Y puede establecer esa relación entre causa y efecto, que tan interesante es, puede hacer la reducción directamente porque tiene los datos para hacer esa reducción. Y esto es un gran ejemplo del sesgo del superviviente. Solo estamos analizando, en términos de atribución, los datos que realmente tenemos. Es decir, hay soportes, hay plataformas que generan muchísimos datos. La publicidad digital genera muchísimos datos. Es muy fácil analizarlos y hacer un modelo, tanto si es aceptado como si no. Y hay otros soportes que generan muchos menos datos. No es que sean menos efectivos. Es que es más difícil medir lo efectivos que son. ¿Cómo nos lleva esto a la publicidad exterior? El estado de la publicidad exterior también me recuerda mucho al estado de los medios tradicionales antes de que surgiera igualdad. Y eso está muy bien, porque tenemos el lujo de ver qué es lo que ha pasado ahí, en el sector de la comunidad digital, para prever lo que va a pasar en la publicidad exterior. Tenemos un estudio del primer mes, que es muy sofisticado, pero no deja de estar basado en muestras, encuestas, entrevistas. Es decir, volvemos al ritmo, para planificar y para medir tenemos que extrapolar el resultado de ese estudio a toda nuestra población. Y además la unidad de compra venía a ser, pues eso, circuitos por semanas. Una unidad de compra que no permite esa relación o ese afinar tanto los segmentos que estamos buscando. ¿Pero qué ocurre? Que ya hay soportes digitales. Y esos soportes digitales vuelven a permitirnos poder contratar por ubicaciones, por franjas horarias. Y aún tiene sentido, otra vez, fijarnos en usuarios concretos. ¿Vale? Y me gustaría, podría, debería la realidad planificar y poder medir. Me gustaría tener esos datos de esos usuarios en un DMT. ¿Qué ocurre? Que en exterior, pues no podemos juntar usuarios. ¿Vale? Hay una ley que se va a hacer ver, que no me permite traquear a los usuarios que pasan por delante de cada uno de los soportes. Pero, ya hay alguien, y lo hemos visto en esta charla, que está traqueando a los usuarios por ejemplo. Si tenemos acceso a esos datos de esos DMT, donde tenemos la información de los usuarios, con sus hábitos de animación, y sus hábitos de localización, es decir, por donde caminan y por donde pasean, podemos utilizar los datos de esos DMT para seleccionar en qué soportes queremos que salgan nuestro anuncio y en qué franjas horarias. Es decir, podemos volver a esa segmentación tan fina que nos está permitiendo la publicidad y tal. Y, en fin, el resto, pues no me interesa. Y, en fin, podemos volver a ser mucho más eficientes a la hora de verificar y de medir. Y, además, tenéis en usar la ruta del recaliente. Es decir, si nosotros sabemos que un usuario ha pasado por delante de determinado soporte publicitario, luego el podemos impactar en el móvil o en la web con anuncios que refuelcen ese primer impacto en los soportes de su proyecto. En definitiva, en los próximos dos años os lo vais a pasar muy bien. Vais a tener que ser más tecnólogos, vais a tener que ser más estadísticos, y vais a dar mucho trabajo a esos equipos de data scientists que seguro que ya estáis formando dentro de vuestras organizaciones. Y, además, probablemente muchos de los visitantes presentando a los chip data scientists en el proceso de administración. Muchísimas gracias.